El malandro de América Como con silenciador jala ahí Como el francotirador marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki Como con silenciador jala ahí Como el francotirador marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki Ya de la panza rumba salsa y dale De casa en casa cumbia lata y gravi A su pantaza parma la carcasa Y mamasa esto grasa el chacali Las batarazas a esa mamasa saben Que soy de raza, apa y de solari Del agua rancia, alta y salamanca Y ranchada mal anti salame Como camino, como pa' saber Que acá los míos no están pa' joder Abran camino para el más canino Y al que corte el hilo anda explicándole Dichón conmigo, vos no te volés Que yo domino entre estos árboles Callado fino de los clandestinos Un señor con filo acá contándoles Como con silenciador jala ahí Como el francotirador marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki Como con silenciador jala ahí Como el francotirador marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki El machete, ya filé en el poste Vamos a hacer que brille De acá a México El billete y el filé de postre Bajo el le confite Ranking, todo un éxito El filete, la chile de choque Va a correr tu pite Glami, todo excéntrico Los oretes, palto y letal toque Vos corretes, glitter, chuchi Yo soy lexico La cámara fantasma, mil caras El inflaran lo fan a mil dramas Nada más parar pa' mirarte en cana Vaca para tu afanigana Nada más llama para el ran del mala Acá la banda de flaca ampara Vamos a encarar pa' ganar mi pana Callado la caravana gana Como con silenciador, jala ahí Como el francotirador, marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki Como con silenciador, jala ahí Como el francotirador, marca ahí Viviéndola, haciéndola, moviéndola Estoy viéndola, te tengo más Pone a Sonaki Díndanuts Checks, niet an de vaj Es malo, goendan, mamí ¡Gracias por ver!